Un 9% y la Zarase tiene un 4,8%. BlackRock con el lidero de esto le da para dos cafés y poco más. Pero son los únicos que pueden decirlo. Y uno de los hermanos del Pino. Claro, pero yo entiendo que cuando el Consejo de Administración de Ferroviar lanza esta noticia, informa de esta noticia, la decisión la tienen más que tomada, que el resto son meros trámites, es decir, que se le puede poner por delante lo que quiera al gobierno y lo que le dé la gana. Esto es una decisión que toma Rafael del Pino hace dos o tres años, porque no son decisiones que se toman de la noche al día. Yo he estado hablando con ejecutivos de alguna multinacional española, de las que están cotizando en Nueva York. Diga, sin problema. Con Telefónica. Por ejemplo, Telefónica está cotizando en Nueva York. A mí eso fue lo que más me llamó la atención. A cambio de una interposición de un 1% que tiene el Citibank, que es el que opera en la bolsa de Nueva York en nombre de Telefónica con ese 1%, y eso se puede hacer. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Lo que no se puede hacer, perdón, seguimos un poco en plan didáctico, es comprar Telefónicas en Madrid y venderlas en el Lise, por ejemplo. No, tú tienes que trabajar sobre ese 1% que está cotizando la bolsa. Tienes que trabajar o hacer operaciones de arbitraje, que eso sí que... Con ese porcentaje que está operando allí a través del Citi. Entonces, bueno, yo creo que esta decisión la tienen. A ver, si tú ves la composición accionarial de Ferrovial, te das cuenta que casi el 60% de la empresa, por decirlo de alguna manera, la controla la familia del Pino, ¿no?, a través de interpuestas y demás. Que los dos o tres accionistas de referencia son Santander y los dos que yo mencionaba antes, ¿no? Con lo cual, bueno, eso por ahí, yo creo que por ahí no tiene salida Ferrovial, sino más bien que haya sido una decisión de del Pino, porque tiene más negocio en Holanda que aquí. Y luego, otra de las cuestiones que planteaba la famosa carta es decir, bueno... Muy rápido, Frank, que tengo que ir a publicidad, pero luego seguimos, ¿eh? Vale, tengo... Termina, un minuto. Sí, sí, no, medio segundo te lo termino. Y otra de las cuestiones importantes que recogía esa carta es decir, bueno, te vamos a multar. No, perdona, usted no tiene capacidad de multar. Lo que sí existe es un canon especial en la Unión Europea que cuando una sociedad cambia de un país a otro tiene que pagar un canon bastante importante en función de la magnitud de la empresa. Eso es lo que creo que no existe.